Como la innovación es sobre todo una cuestión de actitud, la dimensión de la persona es la dimensión principal y fundamental en los procesos de innovación. Y por lo tanto, ese conocimiento individual con personas comprometidas con el proyecto empresarial es uno de los motores del cambio, uno de los motores de poder reinventar y evolucionar los modelos de negocio.